La actriz compartió unas emotivas palabras a su abuelo que falleció a los 93 años. La actriz Regina Blandón, de 30 años, ha anunciado a través de sus redes sociales, hace algunas horas, el fallecimiento de un ser amado. Su abuelo, de quien se despidió con un emotivo mensaje en el que muestra cuánto lo amaba y cuánto lo va a extrañar. A pocos días de cumplir 94 años y 66 años de matrimonio con una de las mujeres más maravillosas que hay en el mundo, nos despedimos de ti con el corazón. Sí ha congojado, pero tan lleno de amor, de gozo, de agradecimiento, de honor y de celebración, porque, velo, qué ejemplo más extraordinario de mi vida. Qué ganas de llegar así como tú, pleno, en paz, tranquilo y agradecido, escribió la actriz. Además, Regina señaló lo mucho que la hacía feliz con su presencia, lo entregado y fuerte que fue con la vida. Recalcó lo orgullosa que se siente de ser su nieta y pasar tantos años juntos. Qué admiración por tu garra, por tu convicción, por tu fe, por tu rectitud, por tu generosidad, por tu decisión, por tu inteligencia, por tu sabiduría, por tu fuerza incansable, por tu ser amoroso, por ser ejemplo, pilar y estandarte para lo que tenemos la enorme suerte de formar parte de esta familia. Puedo seguir horas y horas. Finalmente, la actriz le deseó un buen camino a su abuelo, sin embargo, no reveló de qué falleció su familiar. Realmente, lo que quiero decir es que siempre estaré agradecida, honrada y orgullosa de poder llamarme tu nieta. Buen camino, velo. Te quiero con el alma entera. Échanos un ojo de vez en cuando porque no vas a hacer mucha falta. Ante las conmovedoras palabras de Regina, varios famosos se hicieron presente en la publicación como Consuelo Duval, Ricardo Faschlich, Luidy Capaleta, Fernanda Castillo, María León, Odalis Ramírez, Héctor Suárez Gómez, Liz Gallardo, entre otros, además de sus fieles seguidores de la actriz. ¡Gracias!